La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nacu kukikahindo, nyasibi nyatukanyes nuu iyan josi kaku ini, ko tatando iyan josi se ama ini ya takasekandandindo, ko kiknaga kikuendetundo nu iyan josi temayate takasekandandindo. Ma kisu ndo, lanchi luklindi, kiku ini ma tatando iyan josi setes nuni ya ini anundo, kidiko se kanevando, te kiku nya a medyo nu iyan sibi kundabi, diyukan kiku kukadendo nde andibi, kisuka maku kibite kukna, maku kibitikidi, se kating das ninyu, sinundeko insekaku ini dendo, su kandeku na anundo, kida anava a kada a in te inu kwechi, sendetute de nanda se te di vee, se kuante in viko nanda a, se ello tubate, sendakunete su se e, orenadakanyate, nakava anuse oren nanda se te, kuinite, se kain dito te ka inu kwechi nute, te di vee, kate, se nakikunuko te ka inu kwechi, numesa, temate nandeyu, se kikahite ka inu kwechi nute, te kuedisenda se te nyu kwechi, di nu negani, konuse kain dito te, va aden kikete, tenuse iña sibi di vee, ini te na oresete kwekna, maku du te, danis nando, kiko tukba, cimandi, te bejinde andibi, dananiga kikindi, oresenya so imana naa, nindakanine nu, nikani naa, saa, nu takamada, di nu takanya sibi ya, nasonro ku te te, nuninu sekuga musu, se va aden, dakikute, takas nu uka alamutea, te saa, iña adita, se kaji sekuga, musu, takakibi, nakava ake te e shuka, si lamute, dakarunate, se kune nute, takaga, se nevate, konuse te e shuka, kani inite, se manjeni lamute, te tenate, kwa te takaga musu, te dagastu, ne dagastu, ne dagastu, niute, takandeyu, se kikajimusu, te den ikte, ko se inkibi, se dananiga, da se lamute, te dando ova adando uñate, te tendate, nuka si eña sibi, kaku se inide, imusu, se ini, nakuku, na ini lamui, te dagastu, niñendetui, dando ova adando uñate, kwee vuelta, kwee musu, se ini, nakuku, na ini lamui, te dai, inseña betuga, mando odein, chisondo kwee dega, inseku kargui, kwee dega, niñu, kanu, iyo se dai, vekindi, se te ndi niñu un ini niñu nya sibi, te iyo ku ini anundi, se uni nakani nivihna, ko kiknaga, kanu, se ku inindi, kwee dega, nundoo, kanyeni inindo se vekindi, se manide, kiku nuko o nya sibi ya, dukwada andi, se kida diñis nai, chivihna, nuka iyo unu na a nya sibi inbe e, unis nai, kiku inu ini, ko u gai, kikiti ni, nu unigai, intata, kadakitinis na te ide esite, te inana, kadakitinis na a nya, ide e di iña. Orreka itondeni, sebe kanavi konu unu, ijinu ke ni kandi, kakakni sekungu davi, te ses na andihia, te orrete na a kanatachi be kananu, kakakni se iini deneku daa, te ses na andihia, nya sibi uu nu, ci iini vakni, naku ku ini kaa, takaseña, sekunde andivi, ko naku nyatu ka inini, naku ku ku ini kaa, takaseku tiempu saa. Kanda koton deni, nuse vakni, kadakni di niyatu, nuse nikadakitini, na ni ii iña sibi, te kai kwechi, nu te iyo ninyu, nyamani ki kakata vini nui, senadakanu ini nyai, chinuse na kibinda, nyate iyo ninyu, kichi nyai be eka, te suka, maku ndeni, nde na chisa vini, takanja medyo, ka ikate.